de la provincia de Punta Arenas. No, no, vamos a hablar algo y vamos a leer algo también. Muy buenas tardes. A mí me tocó hablar del sector pesquero, el cual para nadie es un secreto, verdad, que es el que está un poquito más golpeado aquí en nuestra provincia. Somos apartados de muchas cosas. Yo soy representante de una asociación a la cual nosotros somos peones, no tenemos permisos de pesca, nunca cumplimos ni tampoco nunca recibimos un subsidio. Entonces, voy a hablar un poquitito sobre nuestra asociación. Yo toda una vida he sido un marino del mar y siempre he vivido del mar. Entonces, también quiero decir que he trabajado en un bote, en una panga, en una lancha, pero nunca hemos sido valorados como pescadores ni como asociación. La Asociación de Marinos de San Luis, bueno, se formó, podemos decir que hemos venido trabajando desde el año 2015 con nuestra asociación como una forma para desarrollar proyectos para buscar beneficio para nuestra comunidad, en la cual siempre ha sido una comunidad muy marginada, como lo es el sector de Fraicasiano. También, mayormente, hemos tenido muchos problemas con las familias porque nuestras familias se ven limitadas cuando presentamos estas clases de proyectos porque usted sabe que el gobierno a todos no los puede dar. Entonces, es muy triste y muy doloroso. También, somos muchos pescadores a la cual ya somos muy pobres y no tenemos digamos que un permiso de pesca. por lo cual, aquí, estando todos los señores diputados y los ministros y el señor presidente, pedimos un poquito de colaboración también para ver si es posible y a nuestra asociación puede pues algún día tener sus propios permisos. Con el apoyo de INCOPESCA nos hemos formado y hemos tenido también el apoyo de otras instituciones como son digamos que Cáritas Costa Rica, INCOPESCA, el IMAS, el INDER, el Ministerio de Trabajo, la UTN, Universidad de Costa Rica, la UNA, Municipalidad de Punta Arenas, el Ministerio de Salud y ahora hablamos de la unidad coordinadora para el Golfo de Nicoya que ha sido una gran ayuda para nosotros. En realidad podemos decir que hemos venido trabajando de la mano con ellos y para nosotros es algo muy importante. También queremos pedirle al señor presidente que queremos agradecerle perdón al señor presidente la oportunidad que nos da de expresarnos aquí, de poder hablar aquí, ya que pues nunca hemos sido tomados en cuenta en otros gobiernos. También este en esta asociación en tres años hemos logrado recoger 52 mil kilos de basura de la parte del manglar de Fraicasiano. Es triste y doloroso pero también hemos logrado sembrar 50 mil matas de mangle porque nos hemos tenido que dedicar como alternativa de trabajo para los pescadores como reforestadores de manglares. Para nadie es un secreto la municipalidad de Punta Arenas nos ha colaborado mucho ellos nos han dado bolsas nos han dado la recolección de la basura también queremos queremos decirle al señor presidente que le damos gracias a Dios porque nosotros somos gente muy alegre en la cual queremos trabajar queremos continuar estas labores también somos gente que queremos que quede un legado para las futuras generaciones para nuestros nietos nuestros hijos también queremos pedirle como asociación con todo el corazón a los señores ministros a los señores diputados al consejo municipal de Punta Arenas que por favor pues nos apoyen un poquitito más para poder obtener recursos en los cuales nosotros podamos continuar con el trabajo que hemos venido haciendo nuestros principios es trabajar unidos con las instituciones también privadas con las instituciones de gobierno y con otras entes que quieran acercarse a colaborar dice también dice la pesca es una labor digna bonita útil pero no todos somos iguales hay otros hay algunos que somos más pobres que otros muchas gracias al señor presidente porque por ver creado la unidad coordinadora para el golfo de Nicoya porque ahí hemos visto la gran fortaleza que se ha formado en Punta Arenas con eso también queremos darle muchísimas gracias a don Gustavo Menese el presidente cultivo de Incopesca porque para nosotros ha sido porque para nosotros ha sido se puede decir que el apoyo más grande que hemos tenido en Punta Arenas de tres años que tenemos de estar como asociación este señor por su forma de ser tal vez por su humanidad porque es un cura o no sé porque nos quiere o nos tiene aprecio nunca nos ha olvidado nuestra asociación gracias a Dios ha sido muy bendecida por este padre y también a las demás instituciones doña Kémbili la gente Linder los compañeros todos ellos han sido un equipo en el cual han venido a formar con nuestra asociación queremos también decir que que nosotros como asociación hemos sido una asociación olvidada aquí en Punta Arenas pero gracias a Dios que han habido personas como dejamos de decir volvemos a repetir tal vez voy a aburrir don Gustavo Meneses para mí na teja ya lo estoy viendo para mí na teja don Gustavo muchísimas gracias 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 felicidades aplausos 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 aplausos